Hola, buenas. Pues nada, en el principio me encuentro muy bien. He estado un par de días andando con dificultad, pero a partir del tercer día he mejorado muchísimo y puedo caminar perfectamente. Prácticamente sin dolor. Prácticamente sin dolor. Sí. ¿El dolor que tenías al calzarte? Ese se me ha quitado. Se ha quitado. Se me ha quitado. ¿Y el talón lo puedes bajar hacia abajo sin que te pinche o te sigue pinchando? Un poquito, pero bueno, un poquito. Me duele bastante menos. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Me encuentro bastante bien, la verdad. Estoy contento. De momento va una cosa bien.